Ahí va. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos presentes. Queremos dar las gracias a la Fundación Telefónica por esta oportunidad que nos está brindando a mi compañero Omar Miratía y a mi civil caballero. Vamos a presentar el día 5 de junio, el miércoles de la semana que viene, Aprender como ciudadano digital. Bueno, Omar les va a decir cuáles son las interrogantes que pensamos, pretendemos responder. Adelante, Omar. Sí, vamos a desarrollar el día 5 la siguiente interrogante. ¿Por qué hablamos de transformaciones socioculturales, lo generacional versus lo epocal, conceptos y aproximaciones emergentes? ¿Dónde comienza la formación del ciudadano digital? ¿Qué competencias y cualidades docentes son necesarias para formar al ciudadano digital? Y la otra pregunta tiene que ver con medios y herramientas digitales emergentes. Nosotros somos de la Universidad Central de Venezuela, en mi caso soy del Tebas UCB, y Omar Miratía. Unidad de Educación a Distancia, la Facultad de Ciencias de la UCB. Bueno, somos investigadores, además somos amigos reales y virtuales. Los esperamos para que nos acompañen en este maravilloso encuentro, que además estará acompañado de... Un foro que tendremos para, luego de la conferencia, seguir discutiendo y debatiendo, por un laxo de tiempo, todas aquellas interrogantes que queden pendientes. Y bueno, nosotros estamos dentro del tema 8, del maravilloso evento que está haciendo Fundación Telefónica de Educarred, y a partir de aquí, pues como ustedes saben, se tomarán importantes decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Muchas gracias y esperamos verlos en nuestro evento. Un abrazo y los esperamos. Chao.